¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Dime, dime, dime. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están dando unas coordenadas, tío. O sea, simplemente se escuchaba... ¿Te acuerdas la voz de la última vez, tío? Sí, sí, sí. ¿Lo viste en el vídeo? Sí, sí, lo vi, lo vi. Me acabé de dar unas coordenadas y... no sé si ir allí, tío. Está cerca de casa, ¿eh? Tenemos que ver qué se encuentra ahí, tío. En estas coordenadas de aquí. Vale, chicos. Estamos de camino ya. O sea, estamos yendo por un sitio que... O sea, enfoca para allí, pero es que no sabemos exactamente dónde nos está llevando. Estamos por una carretera que... no he venido por aquí nunca en mi vida. Vamos a investigar y a ver si... Acabamos de aparcar aquí el coche. O sea, no se ve absolutamente nada. Como ya habéis visto, el sitio donde venimos, o sea, no trae muy buena pinta. No sé si habría que ir por ahí también. Así que lo mejor va a ser ahora poner el drone para saber cuál es el sitio por donde tenemos que ir. Así que vamos a poner el drone en funcionamiento. Me está diciendo que es necesario actualizar, pero como ahora mismo no estamos en la nave ni nada, voy a volar así ya directamente, ¿vale? Tenemos ahora mismo 10 satélites de cobertura. O sea, esto va por satélite en conexión y tal. Así que está de lujo. Tengo 52% de batería. Vale, estoy grabando ya, chicos. Vamos a levantar el vuelo, ¿vale? Vale, por aquí hay un camino. Es por aquí, es por aquí. Vale, justo por donde decía. Era por aquí. ¿En serio hay algo? Vale, por aquí hay un camino, por aquí hay un camino. Sí, 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 sí. Desconectando en vuelo, autodescarga. ¿Qué? Estoy perdiendo el drone, ¿eh, tío? ¿En serio? Sí. Estaba transfiriendo, tío. Estaba transfiriendo. Se supone que vuelve solo, ¿eh? Error de conexión remoto. Tío, te está hackeando el zombie, ¿eh? Vale, vale. Vuelve solo, vuelve solo. No lo tengo, ¿eh? No lo tengo. No lo estoy tocando. No, no, no. Vuelve solo, tío. Está desconectado ahora mismo. Está desconectado, tío. Lo veo, lo veo aquí, lo veo. Ahora mismo está volviendo solo. Lo voy a dejar aquí. No sé qué ha pasado, tío. Ha perdido cobertura, no sé qué ha pasado, pero ha sido flipante porque veía que iba a perder. Vale, nunca me ha pasado esto con el drone, ¿vale? Voy a intentar volver. Esto me ha hecho de mucha ayuda porque sabemos dónde está el camino. ¿Has visto esa casa, tío? O sea... Bueno, casa, no sabemos aún. Es una estructura, pero... Es una estructura, es... O sea, el techo no tiene. No sabemos exactamente qué hay ahí, pero... Tío, o sea, las coordenadas ha llevado hasta aquí. Vale, chicos, lo tenemos, ¿eh? Menos mal que venimos súper equipados, tío. Vamos allá. Si hubiésemos venido con un 4x4, tío, podríamos haber venido aquí. Nos podríamos haber subido. Incluso podríamos haber subido por aquí arriba y creo que no habría problema ninguno, ¿sabes? Con el 4x4. Incluso con el quad, ¿eh? Hubiera estado muy guapo. Pero claro, con el quad tendría que haber venido solo. Entonces no hubiera... No hubiera molado mucho tampoco para mí venir solo, ¿sabes? Tío, es que mal rollo, tío. Dios, me da mal rollo meterme aquí dentro, ¿eh? ¿Hola? Dios, estas son las ventanas, tío. No, no, no. No hay nada, no hay nada. Es solo como una habitación. Es una casa de una habitación, tío. Solo es esto, tío. Es que mal rollo, tío, esta casa, tío. Además no tiene techo ni nada. Toma, graba, amigo. Es una casa. O sea, una casa realmente solamente es una habitación, ¿no? En forma de una casa. Aquí están las bisagras de la puerta, tío. O sea, esto de aquí, fíjate. Esto de aquí, sí, esto de aquí del suelo. Aquí es donde estaría la puerta, supongo, ¿vale? Y aquí se engancharía, pues, la puerta, ¿vale? Al lado de cerrar y aquí salen los cerrojos, tío. Y por la altura de los árboles, esto lleva mucho tiempo abandonado, ¿eh? Muchísimo, tío. Me da mal rollo incluso estar aquí, tío. Por ejemplo, aquí... Es que no sé si aquí, mira, hay unas tablas ahí o algo, tío. ¿Te imaginas que hay como un sótano o algo? Gua, chaval. Vale, dejamos el camino por aquí. La casa también... La casa abandonada también la dejamos por aquí. Y el camino este se hace un poco más estrecho, como más abandonado. Así que tenemos que seguir avanzando por aquí. Tenemos que tener los ojos bien abiertos porque... No sé si nos encontraremos con algo extraño. Y también tenemos que seguir avanzando hacia allí, ¿vale? ¿Estás viendo esto, tío? Tío, se ve, se ve. Pero esto está perdido a la escada de la mano de Dios, tío. O sea, ¿quién llega aquí? ¿Quién sube aquí? Estoy flipando, ¿eh? Eh, Tito, ¿estás bien? ¿Estás bien el coche? Sí, por aquí todo tranquilo. Pasa uno o dos coches, pero nada, todo tranquilo por aquí. No hay nada raro, ni sonidos raros, ni nada, ¿no? O sea, todo está bien. Nosotros estamos bien, estamos en una casa abandonada, pero todo está bien. ¡Ostras, chaval! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. ¿Esto qué coño es? ¿Tú? ¿Qué hay ahí? Papel, una cuerda negra. Me da mal rollo, tío. No le voy a tocar. ¿Habrán hecho algún tipo de ritual, tío, aquí? Alguna movida súper rara que me da mal rollo, tío. De hecho, esto tiene pinta de cocina, ¿no? No sé qué es esto, tío. Una cocina antigua, ¿no? Eso parece, tío. ¿Hay algo dentro? No, no hay nada. Vamos a seguir avanzando, tío. Esta casa no tiene pinta de que tenga mucha cosa más, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Aquí hay una flecha, ¿eh? ¿Estás de...? ¿Qué? Tiene pinta de una flecha, ¿no? Fíjate las lozas, joven, que están a punto de caerse realmente, tío. O sea, es que se cae el techo, ¿eh? La casa está que flipas, tío. O sea, se cae todo, tío. Vale, vamos a ir a la otra casa de allí, tío. ¡Ostras! Una fuente, tú. ¿Beberán agua de aquí, tío? Pero está un poco contaminada. ¿Qué utilidad tiene esto de aquí, tío? Nada. Hombre, en su tiempo sería una fuente, tío. Tú, tú, me da mal rollo este de aquí arriba, ¿eh? Reventarle el vídeo a Like hoy más que nunca. Porque estos vídeos no los suelo hacer. Y si os gusta, iré a más sitios así abandonados, ¿vale? Pues aquí estamos llegando. Eh, 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 ¿qué es esto, tío? Mira la puerta. Hola. He escuchado un ruido, ¿eh? ¿En serio? Eso no tiene pinta de llevar mucho tiempo aquí así, ¿eh? Espero que no sea el refugio del zombi, tío. Además, este tiene techo. Es la única casa que está cubierta. Cierto, tío. Al fuera, coña. Mira la puerta, mal rollo. ¿Qué puerta? La de la casa, tío, del lado abajo. ¿Entramos? Hombre, ya hemos llegado hasta aquí, tío. Si te fijas, hasta arriba hay como han intentado hacer otra puerta, ¿eh? Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar. Vale, escucha a un animal, ¿eh? Un plato, tú. Hay un plato, es súper antiguo, ¿eh? Hay un zapato. El suelo de aquí está bastante bien conservado, ¿eh? De hecho, hay como una especie de asiento. Buah, chaval. Que no sé si lo has visto, pero asómate. Mira, flipa, ¿eh, tío? Buah, está muy guapo. ¿Tú? Se ha escuchado algo ahí abajo, ¿eh? Vale. Solo nos queda ver esto de aquí, ¿eh, tío? Tú, se está levantando viento, ¿eh? La verdad es que me da muy mal rollo todo esto, ¿eh, tío? Hola, chaval. Qué tocho esto, ¿eh? Flipa. Da bastante miedo todo esto de aquí, tío. Tú, tío. Tú, me estás. ¡No, no! Tú, tú, tú. El zombie, el zombie, el zombie. No, 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 no. ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Entra, entra, entra, entra! Tú, tío, tío. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? No nos sigue, no nos sigue. No nos sigue, ¿eh? Ahora silencio. A lo mejor puede pasar por aquí, tío. Hay que tener muchísimo cuidado, güey, tío. Espero que se haya quedado arriba, te lo juro, ¿eh? Tío, pero es que has visto eso, tío. Tío, me tendría que haber traído las botas, ¿eh? Te está levantando un viento curioso, ¿eh? ¿Has visto eso, tío? ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Eh, eh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, tú, tío, tío! ¿Qué, qué, qué? Me has escapatado por aquí, ¿eh? Se está acabando el camino. No se puede seguir hacia adelante, tío. Tenemos que enfrentarnos a zombies allí, tío. No nos queda otra que luchar, ¿eh? No podemos volver atrás, ¿eh? ¿Y si Andoni baja a avisar a Tito? Sí, sí, sí. Ve a avisar a Tito. Deja las cosas aquí. Nosotros lo retendremos. ¿Listo, no, V? Listo. ¡Mío, mío! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, V! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡No, no! Tío, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya está, tío. ¿Estás bien? Para. Es mío, tío. Por fin. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Hay nadie! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¿Ha pasado solo por aquí? ¿Qué dices? ¿Os ha hecho algo? ¿Ha pasado de largo? ¿Ha pasado por aquí? ¿Qué te pasa allá? Vale, solo tengo una cosa clara, chicos. Y es que las coordenadas que nos han dado, la persona que nos ha dado las coordenadas sabe que somos nosotros. Y nos han intentado tener una emboscada aquí. Nos han intentado tener una emboscada. Pero no lo han conseguido. Casi, pero no lo han conseguido. Había dos zombies, V. Es que ha aparecido otro al final. Habían dos zombies. ¿Y quién sabe si puede haber un tercero o un cuarto? ¿Dos zombies? ¿No lo habéis visto? Ah, tú no. Y tú tampoco. Tú te fuiste. Yo he visto pasar por abajo uno corriendo. Hemos encontrado, o sea, hay otro zombie. ¿Y cómo es? Neutralizamos a uno y el otro es que no lo hemos visto. Y puede que haya un tercero o un cuarto, así que hay que estar preparados. Hay que volver a casa, preparar todo. Y esto no va a quedar así. Así que, chicos, voy a pedir lo de siempre. 200.000 likes para seguir con la serie. Espero que os haya gustado muchísimo. Volveremos con mucho más y mejor. Y como ya digo, esto no va a acabar aquí. Así que vamos a destaparle la máscara al zombie por fin. Y veremos quién se oculta tras esa máscara. Así que lo dicho, reventad el botón de like. Suscribiros, todo el mundo que no está suscrito ahora mismo. Suscribiros al canal para no perderse nada de nada. Seguidme también por las redes sociales, sobre todo por Instagram, que estoy subiendo fotitos. Y sin más, chicos, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, tío. Vámonos. 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 Gracias por ver el video